Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy tenemos un vídeo de productos terminados, de productos acabados. Os voy a dar mi más sincera opinión sobre los productos. Todos los productos que os voy a enseñar los he comprado yo, nadie me los ha regalado, nadie me ha promocionado. Así que mi opinión va a ser mía, pero va a ser verdadera. No voy a mentir, lo que me han parecido los productos, va a ser 100% real. Así que nada, si os apetece saber qué productito he terminado y cuál es mi valoración, quedaros que comenzamos. Suscribiros, que es gratis. Venga. Lo primero que os voy a enseñar que hemos acabado en casa es este gel. De Argan, de la marca Deli Plus. Trae 500ml y es especial para piel muy seca. A mí el olor en particular no me dice nada, ni fu ni fa. Es verdad que a ellos les gusta mucho porque les deja la piel hidratadita, no se las deja escamosas, no les pica la piel. Que yo, sobre todo mi marido, tiene problemas que cuando un gel es un poquito así, no especial para pieles secas, le suele irritar la piel. Así que a ellos les va muy bien, lo compramos en casa, pero a mí en especial el olor no me dice nada. Pero hace su función. Deja la piel hidratadita, no hay picores y a ellos les gusta. Una cosita que sí me gusta muchísimo es este limpiador facial al aceite de la marca Deli Plus. Este producto trae 175ml y es muy cómodo porque es en formato PAM. A mí me gusta mucho este limpiador, me deja muy bien la piel súper limpita, me retira muy bien el maquillaje. Yo me echo una poquita cantidad en la palma, la emulsiono con un poquito de agua y me lo distribuyo por todo el rostro y me lo deja súper bien irritado. No me escuecen los ojos, retira muy bien el maquillaje, nota la piel bien limpita. Así que a mí es un producto 10 que me gusta mucho cómo hace su función y sí, sí lo recomiendo. Bueno, una cosita que voy a tirar ya es esta esponjita de la marca Kras. Es la Kras Tool, que me preguntáis mucho por ella, tengo ahí otra en uso. Es esta, que ya la voy a desechar porque ya está grieteada y cuando me la aplicaba con la base de maquillaje me dejaba resto de esponjita aquí rosa. Y veis, está aquí también como porosa, que ya necesitaba cambiarla. Y es una esponjita que me gusta mucho, tengo la otra en uso. Y es bastante grande, mira la mano y cuando la monja se pone todavía más grande. Me gusta mucho porque en una pasada pues tiene todo lo que es el rostro maquillado. Eso sí, para pequeñas partes y demás tienes que utilizar una más pequeñita porque está más tocha. Pero es una esponja así que me gusta bastante para la base de maquillaje, ¿vale? Me ha durado bastante, lo que pasa que ya se ha puesto muy fea y ya la retiro. Así que es un producto que me gusta, de hecho tengo otra en uso y lo recomiendo. Otra cosita que se ha terminado en casa, la ha terminado mi marido, es esta espuma de afeitado de la marca Nivea. El precio es $2.25, lo estoy viendo aquí, él lo compra en perfumería Esprimor. Y es un especial para pieles sensibles, ¿vale? Esta espuma la lleva utilizando mucho tiempo, una espuma de afeitar, protección inmediata. Así que sí lo recomiendo porque es un producto que veo que mi marido utiliza y es la que él le gusta y siempre busca. Así que súper recomendado. Otro gel que hemos terminado en casa ha sido este de tulipán negro, es el crema de jabón. Este es el clásico, no es un olorcito... Huele muy suave a jabón de toda la vida, aunque así un poquito más dulzón. Trae, ¿cuánto trae? Esto trae 630 o 650 mililitros. Lo compré porque como terminé el último en productos acabados, creo que lo enseñé, era uno de tulipán negro con olor a melón, que olía muy bien, muy veraniego, pues me apetecía ya que entraba el otoño, uno sí como más suavecito, más a jabón. Y la verdad que es muy más suavecito, un olorcito sí como más neutro. Y bueno, no ha estado mal, pero este no voy a repetir con este porque no me ha dado una sensación especial, ¿vale? Un gel no es mal y corriente, que te deja la piel suavecita, que hace su función, pero no tiene un olorcito así que diría tú, que bien huele este gel. Así que no está mal, pero sé que tulipán negro tiene otros con otros aromas más agradables, más intensos, más especiales, y este no, este es más normalito. Si no os gusta el olor así muy fuerte y demás, pues este es más discretito, más jaboncito de toda la vida, y puede que os guste más, ¿vale? A mí prefiero que sea algo más especial, un gel que te aporte una experiencia nueva en el baño. Así que creo que no voy a repetir con él. Otra cosita que también he terminado, también de la marca Krass, es este limpiador de brocha y pinceles. Aquí trae ya un jaboncito, este olía a fresa, ah no, este olía a sandía, perdón, este olía a sandía y olía genial. Trae aquí su pequeña esponjita, muy cómodo, sobre todo cuando vas de viaje y demás, pues tiene aquí toda una pastilla para la dehesa, especial para pinceles y brochas. Tiene aquí su alfombrita y es un limpiador que es súper suave, que te deja muy limpito lo que son los pinceles, las brochas y demás. Y sí lo recomiendo, de hecho tengo en uso otro que es con olor a piña, que te deja los pinceles estupendos. Así que sí, es un producto que volveré a comprar y que lo recomiendo. Otra cosita que he terminado ha sido este micado de Mercadona Deli Plus. Este es el que huele a chai, es de la marca Bosque Verde. Y bueno, ya sabéis, al principio estos micados huelen muchísimo, pero enseguida no sé si te acostumbras tú al olor o qué, pero al final el olor desaparece. Se me ha gastado muy rápido este, yo me acuerdo que lo puse ya a los 15 días o así, ya estaba por la mitad. Y tú dices, bueno, pero si es que tampoco esto. Pues sí, me gusta, me gusta, pero la verdad que no sé por qué el olor no aguanta tanto, será que yo me he habituado. Y luego también he notado que se ha gastado muy rápido, así que volveré a repetir con él, porque muchas veces voy a buscar este tipo de cosas y está mejor en el supermercado comprando, por ejemplo, salmón. Y dices, pues mira, me lo llevo porque me hace falta para tratar la habitación de la casa. Pero que esta vez, o que yo ya estoy más habituada a este olor y ya no lo noto, y aparte se me ha acabado muy rápido. Así que es un producto que gusta en casa, que lo suelo comprar, pero, y lo recomiendo, pero eso, que necesito ya otro olorcito distinto para notar la barrita y lo micado y que huela más mi casa. Así que, mmm, ¿lo volveré a comprar? Seguro que sí. Otra cosita que he terminado ha sido esta colonia de Monoi, de Mercadona Deli Plus. Es la Ode Toilet Monoi. Huele muy bien, ya no queda nada. Es un olorcito así muy veraniego. Me recuerda mucho al verano. Y nada, estos los dos suelen reponer, sobre todo cuando llega el verano, empiezan a salir productos con este aroma. Me gusta mucho porque es un aroma así fresquito. La verdad que no aguantaba tampoco mucho en la piel, pero bueno, la primera impresión era muy agradable. Sobre todo en verano tampoco nos gusta colonias muy fuertes, sino cosas así fresquitas, livianas. Así que sí, es un producto que cuando lo vuelva a sacar Mercadona, pues si me apetece en ese momento, sí, si lo volveré a comprar, lo recomiendo. Otro producto que también voy a terminar, aunque está un poquillo lleno, pero mirad, se le rompió lo que es el tapón, le puse un fiso y esto está ya aquí medio abierto. Entonces una cosa ya que está, porque se rompió por aquí, no sé si lo veis bien, se rompió por, no en el tapón, sino más para abajo del tapón, y esto es un glitter para ponerte lo que es la brillantina, ese tipo de cosas en los ojos, y como ya el tapón no está correcto, mirad, ahora lo veis bien, se rompió el tapón, y esto aunque yo le puse un fiso, esto le entra aire, le entra bacterias, le entra todo. Es un producto que me gusta mucho de la marca NYX, es el glitter para glitter, es un glitter para que lo aplicas en el párpado o en la zona donde te quieras aplicar el glitter, y entonces se queda adherido. Es de la marca NYX, me gustaba bastante, no es que quede mucho, pero queda todavía producto, pero al estar así, pues ya no me fío yo de que esto esté en buenas condiciones, y como va a los ojos, menos todavía. Así que es un producto que sí me gusta, que si lo veo y me hace falta en ese momento, porque yo tampoco me pongo mucho glitter, si lo veo en ese momento y me apetece comprármelo, sí, sí me lo compraré, pero este lo tiro porque se le ha roto el tapón y ya no me fío de él. Además también tenía mucho tiempo las cosas como son. Así que me gusta, pero lo desecho porque está roto el tapón. Otra esponjita que también he terminado, que la voy a desechar, es esta que compré en perfumería Primor. Os dejaré por aquí cuál es la marca, porque en este momento pienso que es una, pero no estoy segura y no lo quiero decir si no es segura. Me gustó muchísimo, era bastante económica, esta que tiene así, este colorcito así, que se puso muy de moda, fue muy viral, y la verdad que hacía muy bien su función. Lo que pasa es que le ha pasado lo mismo, que también se ha puesto así agrieteada, se ha puesto así como muy durilla, entonces ya la voy a desechar, ¿vale? Y otro algo también que le voy a desechar, es este, que para mí que lo compré yo en perfumería Mercadona, que se ha puesto duro como una piedra, está duro como una piedra, y yo no sé por qué, porque lo tenía guardado ahí con las demás esponjitas y demás, y está como dura, está como una piedra, más también se te raja, ¿ves? Así que también tiro esta otra esponjita, que también la tenía yo pues para las zonas y aplicar correcto y demás, también lo tiro. Esta yo digo que me gusta, la recomiendo, y si la volvería a comprar. Sin embargo, esto de Mercadona, creo que fue que lo compré, no me gusta, porque apenas lo he utilizado, tengo ahí una, creo que me queda una, y no sé por qué se ha puesto, mirad, escucháis, duro como una piedra, así que eso no lo volveré a comprar. Una de las perfumes o colonias que hemos acabado en casa, está como tu fuerza de hombre, que esta es la que utiliza mi marido, que huele genial, esta colonia es el estado puro, en la que utiliza siempre, le gusta muchísimo, el precio es asequible, el olor es duradero, huele muy bien, muy bien, muy bien, está la del bote negro, como tu fuerza, y si es un producto que le gusta muchísimo, que se la echa tanto mi marido como mi niño, el olor es duradero, aguanta, muy varonil, así que sí, sí la recomiendo, sobre todo la que viene en fecha de regalo y demás, está bastante bien. Bueno, ha salido por aquí, este detergente líquido de Adoloe Vera, y flores de almendra dulce, para 40 lavados, este, trae 2 litros, yo lo he comprado en supermercados Carrefour, y bueno, vamos a ver, que yo recuerde el olor, sí, huele muy bien, huele así a aloe vera, a flor, es verdad, un olorcito así como un poquito, así como picantón, porque lleva como almendra, sí, ese tipo de olor, y te promete limpieza impecable, eficacia a partir de los 30 grados, para ropa blanca, y de color. Sí, es un producto que, que lo solemos comprar, cuando estamos en supermercados Carrefour, porque está bastante bien de precio, nos gusta como deja la ropa, y sí, sí es un producto que recomiendo, y que volveremos a comprar segurísimo. Otro producto que sale por aquí, es este limpiador de suelo, especial para suelo de madera, de parqué, es un limpiador jabonoso, detergente, para madera y parqué, como he comentado, brillo natural, sin rastro, cuida y protege la superficie de madera, y trae 1,5 mililitros. Hace bien su función, yo lo utilizo para cuidar mi parqué, para limpiarlo y desinfectarlo, y bueno, no está mal, sobre todo lo compro, porque hace bien su función, y también porque es bastante más económico, que otro limpiador así para madera. Yo lo compro en supermercados Carrefour, el precio bastante bueno, y deja los suelos bonitos, así que sí, si es un producto, que os lo recomiendo, si no lo habéis probado, que deja bien el suelo de madera, y que es económico. Otra cosita que hemos terminado en casa, ha sido este suavizante, de la marca VILOR, es el en classic, concentrado, es un suavizante para la ropa, a ver cómo huele, su olor es bueno, lo que pasa que luego no, cuando tú recoges la ropa, y la seca y demás, que la secadora por ejemplo, yo en mi caso, no nota ni mal olor, ni buen olor, nota que la prenda está limpia, que es por el detergente que he utilizado, pero no le veo luego que huela especialmente bien. Así que es un producto que trae dos litros, que lo suelo comprar porque es económico, pero no veo yo que deje un aroma así fuertecito, agradable en la ropa, así que ni fu ni fa, lo volveré a comprar, porque muchas veces hay que ir economizando, y si economizamos, yo por ejemplo economizo en el detergente, en el suavizante, ese tipo de cosas, sobre todo en el suavizante, porque no es una cosa imprescindible, para que la ropa se quede limpia, así que lo volveré a comprar, pero que no me deja un olorcito muy agradable, ni bueno ni malo en la ropa, así que bueno, un suavizante sin más. Otra cosita que hemos terminado, ha sido este limpiador para el baño desinfectante, de la marca Bosque Verde, especial para baño, este dice que especial hongos y bacterias, trae 750 mililitros, y me gusta, me gusta mucho este producto, para desinfectar el baño, porque deja un aroma muy agradable en el baño, lo que sí me ha pasado, es que, no sé por qué, en lo que es la taza del bate, lo que es la parte del plástico, le eché este producto, y se ha comido un poquito como el color, se ve como cuando pulveriza el producto, se han quedado como esas gotas ahí, no sé por qué, no debería de dañar lo que son las superficies de plástico, pero bueno, si es un producto que me gusta mucho, la próxima vez tendré más cuidado, no lo, en lo que es el plástico del bate, no lo utilizaré, solamente lo que es el interior de la taza del bate, pero vamos, es un producto que hace bien su función, que deja un buen aroma en el baño, que notas que desinfecta, que da brillo, así que sí, es un producto que lo recomiendo, y que volvería a comprarlo. Otra cosita que hemos terminado, ha sido este jabón lavavajillas, con aloe concentrado, trae un litro y nos gusta mucho, porque huele muy bien, hace bastante espumita, lava muy bien lo que son los platos, y luego también, como que no te deja las manos resecas, como que te protege un poquito las manos, porque trae como es de aloe vera, se nota que no es tan agresivo, como otro lavavajillas, así que sí, es un producto que nos gusta en casa, es este, aquí queda un culillo, que ahora lo voy a aprovechar, y nada, lo recomiendo, sí, y volveré a utilizarlo también. Otra cosita que también he terminado, ha sido estos estropajos, de la marca Spontes, los frotaspon, que son estropajos muy suavecitos, para lavar lo que son las sartenes, y no estropearlas, así que sí, es un producto que me gusta, y que sí, sí volvería a comprarlo, ¿vale? porque hace su función, me aguantó bastante, no se estropeó el estropajo, así que sí me gusta, sí me gusta y lo recomiendo. Y nada más, hasta aquí, mis productitos acabados, os he dado mi más sincera opinión, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os dé ideas, si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo, por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia, que estamos formando entre todos, entre todas, ven, ven, y que no se te olvide, y que no se te olvide ser felices, un besito enorme, os invito a que os suscribáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!